¡Ey! Ya lo sabes, ya lo sabes. Yo soy dominicano también. Sí, sí, Jalen de lo mío. Sí, sí. En Santo Domingo, un usuario captó el momento en que asaltantes tratan de despojar de sus pertenencias en plena vía pública a un pasajero, mientras el transporte público en el que él andaba estaba en movimiento. El hecho ocurrió en la avenida 27 de febrero con casi Abraham Lincoln entrando al desnivel de la Churchill, casi frente a Opitel. Además se observa como la víctima forcejeaba, estaba tratando de luchar porque no los olopiaran mientras el carro seguía en tránsito, en cuyo momento el pasajero logra recuperar sus objetos. Se salvó a Chepa. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.